Hola, mi nombre es José Aguilar y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios En este video aprenderemos los fundamentos del aerosol Para lo cual necesitaremos pintura en aerosol de colores blanco, amarillo, morado, lila y dos válvulas del menor calibre Aquí lo importante del aerosol Al presionar la válvula activará dos acciones, cantidad de pintura y tamaño del punto Para hacerlo realizaremos primero un par de líneas rectas Y luego utilizaremos círculos Los realizaremos suavemente con un movimiento continuo y preciso Evitemos poner pintura dos veces en el mismo sitio Ahora con el color morado Lo que nos hizo falta en la última esfera Y con el color morado Realizaremos unas pequeñas sombras en lo que es la frente, los ojos, la nariz Y delimitaremos bien nuestro rostro Marcaremos muy bien las líneas del cabello, de las orejas y el cuello Ahora regresamos al color claro y rellenaremos las partes que nos hacen falta De esta manera Un poco más del color lila en el rostro Muy bien Utilizaremos ahora color amarillo para ponerle fondo a nuestro grafiti De esta manera Por toda la parte posterior de nuestras esferas y nuestro rostro Muy bien Lo realizamos de esta manera Seguiremos poniendo sombras en nuestro rostro Y delimitando más la forma de los ojos, la nariz Haremos líneas firmes Marcaremos muy bien la boca Con el color blanco realizaremos unos pequeños brillos en la parte de la nariz Las mejillas y la barbilla Un poco más en la frente Y regresaremos al color lila Como podrán ver Tenemos toda la parte de la base de nuestro grafiti Ahora tomaremos nuestro color Y delimitaremos muy bien la forma de las burbujas Esto lo haremos en todas y cada una de ellas Continuaremos con este mismo color Y nos dirigiremos a la parte del cabello Ahí realizaremos estas pequeñas sombras Con este mismo tono Realizaremos más y más sombras Pequeños detalles Ahora suavemente con el color blanco Daremos unos cuantos brillos De esta manera En este momento tomamos el color lila Y realizaremos todos, todos los detalles Que nos hacen falta En los ojos En las cejas La barbilla Y las mejillas de nuestro rostro De aquí en adelante Solo será terminar todos los detalles Que nos hagan falta De color y de líneas Pondremos un poco más de blanco en los ojos Para darle luz Y terminaremos nuestro grafiti Como pudimos observar El aerosol realiza líneas firmes Y líneas difuminadas La mezcla de ambas Crean esta textura Solo faltan unos cuantos detalles más Y terminaremos Quitaremos un poco del color blanco Y eso será todo Por favor Sigan practicando Atiendan todas las indicaciones Nos estamos viendo Y hasta pronto Gracias por ver el video